Ahí tenemos, visitas Oliva. Carolina Marafiotti. ¿Quién es Carolina Marafiotti? Es una integrante del entorno de Fabiola. Sí, es la estilista, ¿no? Carolina Marafiotti, ahí la tenés. Sofía Pachi. Sofía Pachi, que es tal vez la mejor amiga. Lorenza Fernández. Ahora repasamos todo. Santiago Basavilbaso. Emanuel López. Fernando Consagra. Rocío Fernández. Federico Abram. Y Estefanía Domínguez. Ahora, ¿quiénes son estas personas? El presidente. Presidente de la Nación, obviamente, ¿no? Y Fabiola Yáñez. Sí. A ver, por ejemplo, quienes más entran en la Quinta de Olivos, ¿no? Ya se sabía de Sofía Pachi. Es, tal vez, la mejor amiga de la Primera Dama. Dentro de los registros de Olivos, Primera Dama se escribe PD, porque es al lugar donde van cuando ingresan, y al chalet presidencial, que es justamente ese lugar, cuando uno entra al chalet de los presidentes, la Quinta de Olivos es muy amplia, tiene lugares, oficinas para trabajar, y la Casa de los Presidentes, ¿no? Que es la que hace siempre esta construcción magnífica de color blanco. Cuando uno entra a esa casa, a la izquierda, está este salón, con una mesa que está casi igual que entiendo que en la gestión de Mauricio Macri. Estás, Fabiola Yáñez, atrás, Sofía Pachi, funcionaria de la Secretaría General de la Presidencia, a quien Fabiola conoces en más de una década, es amiga de ámbitos donde se han cruzado en algún momento, y generaron un apego importante. Obviamente, la nombra Fabiola Yáñez o la designa como su asesora, y entonces pasa a formar planta de la planta permanente, esto es un logro laboral importante, de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Era personal esencial, y si trabajaba en la Secretaría General de la Presidencia, sí. ¿Podría la asesora de la primera dama cobrar un sueldo de la presidencia? Es discutible, pero no hay normas que lo impidan. También estaba Emanuel López, otro de los asistentes de la primera dama, ¿no? Sí, y entiendo que es su pareja, y no... Fernando Consagra. Fernando Consagra. Digamos, ellos tres en principio, por los registros de la Quinta de Olivos, desde el 2020, que es cuando regía el ASPO, entraban todo el tiempo, todo el tiempo al chalet. Ellos tres en principio. Después, obviamente, está Federico Abram, que es la persona, que además es amigo de Fabiola Yáñez, es la persona que le hace la tintura, está bien dicho. Le hace el color. Sí, le hace el color, me gustó más. Le hace el color, por eso estaba siendo impreciso. Él le hacía el color en las peluquerías Zerini, y terminó haciéndose muy amigo de ella, y pasa muchas horas también, de acuerdo a los registros públicos de Olivos. Hay otros amigos más de Sofía Pache, además de Dilan. Y, a ver, una cosa respecto a esta foto. Por ejemplo, Estefanía Fernández es, técnicamente, según se dio una explicación en un momento, personal trainer. Sí. En un momento en el cual, en julio, ahora vamos a ver qué es lo que se podía y no se podía hacer. Sí. Ahora vamos a ver lo que se podía y no se podía hacer. ¿Los acuerdan que en un momento salió la gente a hacer actividad física a la calle, y tampoco se podía hacer eso? No, obvio. No, los ranes. Los ranes, el lío de los ranes. Entonces, todas las causas judiciales que están iniciadas, y que están en curso. Porque no es que dijeron, ah, bueno, las archivamos y ya. O sea, todas las causas judiciales que se iniciaron, gente porque paseaba el perro, gente que cortaba el pasto. Sí, el famoso 205 del Código Penal, ¿no? La propagación de la pandemia. Es interesante. Ese día fueron a la Quinta de Olivos. No están acá, porque fueron a trabajar. Entre otros, el médico presidencial, Federico Saavedra. También, por ejemplo, bueno, Santiago Cafiero, Máximo Kirchner. Sergio Massa, obviamente, siempre cumpliendo funciones. Ahí lo estamos viendo. Esos son, a ver, desde el 9 para abajo, hasta el número 17, son las personas que estarían, muchas de ellas, en la foto, ¿no? Claro, Emanuel López. De ahí para arriba hay gente que trabaja con el presidente y puede haber tenido reuniones a las horas. Hay que ver las horas. Hay algunos que sí tienen un cargo o que trabajan directamente con la primera dama y otros que directamente son amigos. Que no tienen ningún cargo oficial, que no son empleados ni de la presidencia, ni de la Secretaría General de la Presidencia, ni de ninguna secretaría que podría decir, como decía el jefe de gabinete, reuniones de trabajo. Bueno, esto claramente no es una reunión de trabajo. No, no, y por eso, a ver, ¿por qué no hablan desde el gobierno? Esto fue difundido en las redes y después obviamente fue chequeado con los funcionarios nacionales, incluso hasta se encontró esa torta que está ahí. Se la encontró además en el lugar donde se hizo ese postre, digamos así. Ahora, es muy importante esto, mirá. Si vos consultás, Nico, al gobierno, lo que te dicen también es toda esta gente trabaja con Fabiola. No, no, no. Mirá, todos entran, todos, según los registros, 14 de julio del 2020, donde regía el aislamiento social preventivo y obligatorio y el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Digo esto porque el presidente está siendo investigado en una causa en la justicia por no haber cumplido él la regla que él propio le impuso a la sociedad a través de un decreto que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO. Esto era plena cuarentena, no había nadie en la calle. Estas personas entraban mucho al chalet presidencial. Lo que demuestra la foto es ponerle cara a algo que ya mostraba un listado con nombre y apellido y además el presidente estaba ahí. El presidente estaba ahí. Él había dicho que cuando se conoció que además visitaba ese lugar un empresario taiwanés, Xiaongqian, así se llama, que era la pareja de la mejor amiga de la primera dama y ganó muchos contactos con el Estado. Él dijo si hubo una reunión social o una reunión de trabajo de Fabiola y su equipo y él estaba ahí por el taiwanés, en otra fecha, pero es igual, sirve para contar un poco cuál es la explicación del gobierno. Yo pasé y a lo sumo dije buenas noches. Esas fueron las primeras declaraciones que hizo el presidente que defendió las reuniones de Don Olivo diciendo soy presidente, recibo a miles de personas por día. Bueno, esto no se podía hacer y vos lo sabés, porque nos pasó a todos. No había reuniones sociales en lugares cerrados, sin barbijos. Es muy interesante porque todos los que están en la foto, salvo el Can Dilan, entraron a la Quinta de Olivos el 14 de julio del 2019. Sabemos, también fue privilegiado, Dilan. Todos entraron a 9 y media, 9.30, 9.30, 9.30, 9.30, 9.30, dos rezagados, 9.46 y dos aún más rezagados a las 10 de la noche. Ese hubiera sido vos, Nico. No soy puntual, salvo cuando lo soy. Y todos se van a la misma hora, con muy pocos minutos de diferencia. 1.45, 1.45 de la mañana, 1.45, 1.45. Alguien que se quedó charlando 1 minuto, 46, 47, 44, 44, 47. 1.47. O sea, entran todos juntos y se van todos juntos. No estaban trabajando, estaban celebrando, como se ve ahí, un cumpleaños cuando no se podía hacer. Después podemos contar qué genera esto en el gobierno. Primero silencio, pero después hay intrigas dentro. ¿Por qué se filtró esta foto? ¿Quién la sacó? Ellos saben quién la sacó, los que están posando. Hay todo tipo de especulaciones. Por lo pronto, ahí tenemos que Estefanía Fernández. Chequemos, a ver, tenemos lo que se podía y no se podía hacer en esa época, el 14 de julio. En principio, no sé, la reunión social... Entre el primero y el 17 de julio regía el ASPO. No era... No era Dispo. Dispo, era ASPO. Claro. Estaban prohibidas las reuniones sociales en espacios públicos y privados. En todo, al aire libre y adentro. Los locales gastronómicos solo trabajaban con delivery. Las clases presenciales se permanecían suspendidas. El transporte público era solo para esenciales. Había accesos a la capital cerrados y con controles. Y, a ver, tenemos una cosa. Ahí, por lo pronto, hay una chica, Estefanía Fernández, que en su momento se hizo que era la personal trainer de Fabiola Yañez. En ese momento no estaban abiertos los gimnasios. No estaban abiertos los gimnasios. Un mes antes fue lo de los runners. ¿Un mes antes fue lo de los runners? El 8 o 9 de junio. ¿Cuándo fue lo de los runners? 8 de junio, si no me equivoco. 8 de junio fue lo de los runners. El escándalo nacional, ¿no? Se podía hacer actividad en los espacios públicos. Claro. Pero todavía no se permitió. O sea, se podía correr de a uno. ¿Pero te acordás que eran los titulares preocupación por los runners? Era todo un tema de los runners. En ese momento... No se podía juntar la familia, ¿no? No había... En ese momento estoy seguro que a Nacho este dato le interesa. A fin de julio del año pasado, recién se empezó a hablar de que las peluquerías podían abrir. Esto me interesa muchísimo. Claro, eso es un impulso, un trabajo de Fabio Cuccini. Vi hoy una colega periodista en Twitter que ponía 14 de julio 2020, fue el día que enterré a mi viejo y solo pudimos ir yo, mi hermano y otra persona más, digamos, ¿no? Eso ya te dice todo, me parece. Una persona que ni siquiera pudo despedir a su padre con su pareja, con alguna amiga, con algún amigo. Toto Bericio me aporta un dato que es interesante, que nos está viendo, periodista colega también de gráfica. Me dice, se podía correr en la ciudad, pero en la provincia no. Claro. Y la quinta está en Olivos. Sí, a ver, sí. O sea, sí es jurisdicción federal, todo lo que pasa. No sé. Pero en la ciudad de Buenos Aires no se podía... O sea, en la ciudad de Buenos Aires se podía ir a los runners. En la provincia de Buenos Aires no se podía salir a correr. De hecho, mucho después, recién, en Olivos y Vicente López habían habilitado el vía del costero. Mucho tiempo después. Y no se podía ni siquiera salir a correr. Por eso la pregunta es, ok, son asesores de la... No, no, no son todos. Bueno. No, no son los, no son los... No, no son los... Gracias.